Hola, ¿qué tal? Hoy me voy a referir a una cuestión que a los borgeanos, a los que se acercan a Borges, les suscita mucha curiosidad y muchas veces perplejidad, que es lo que podríamos llamar la relación de Borges con Dios. Como ustedes saben, Borges lo nombra muchas veces a Dios, aparece en muchísimas ocasiones, por ejemplo, sin ir más lejos, en ese famoso poema, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, en el poema de los dones. Y esto ha hecho pensar a algunos que tal vez Borges cree en Dios, se han suscitado muchas polémicas, yo sostengo que no, que Borges realmente era agnóstico y que el concepto de Dios para él era un concepto que, como él mismo lo dice en un texto en discusión, era un concepto verdaderamente propio de la literatura fantástica. Pensemos, por ejemplo, en el Aleph. En el Aleph, el protagonista tiene la posibilidad de observar un objeto maravilloso y al mismo tiempo atroz, que le permite ver todo el universo, desde todos los ángulos, presente, pasado, futuro, un objeto minúsculo que lo contiene absolutamente todo. Es una manera de restituir en la ficción lo que se podría considerar una experiencia mística que Borges nunca tuvo y que, sin duda, le hubiera gustado tener. Es así como hay toda una serie de artificios congéneres, como yo lo digo en mi libro, como el Zahir, como la memoria de Shakespeare, la memoria de Funes el Memorioso, y muchos otros más que configuran justamente una serie. Por otro lado, podemos pensar en un cuento como El Milagro Secreto, donde un escritor judío, Jaromir Ladik, en 1939, está en su ciudad natal en Praga, entran los nazis, lo van a capturar, y entonces él, en su desesperación, porque considera que nada de lo que él ha escrito hasta ese momento lo hace sentir justificado, como diría Borges, le pide a Dios un milagro secreto cuando se entera de que lo van a fusilar, y le pide que le conceda un año para terminar una obra inconclusa, una obra de teatro que se llama Los Enemigos. Y Dios se lo concede, ese milagro. Y dos minutos después de que sus enemigos, los nazis, tenían previsto matarlo, Ladik muere. También podríamos pensar en muchísimos otros cuentos, como en Los Teólogos, donde dos rivales, Juan de Panonia y Aureliano de Aquilea, están, digamos, en una rivalidad terrible, porque ambos combaten a una secta herética, la secta de los monótonos, con argumentos que finalmente, ante Dios, al final del cuento, nos enteramos de que los hacen parecer, los hacen ser, mejor dicho, exactamente la misma persona. Es decir, que Dios aparece por aquí y por allá, pero no por ello tenemos que pensar que Dios es el dios, digamos, de lo que sería la religión o la mística para Borges. Muy lejos de ello, para Borges es una ficción, Dios es como si fuera un personaje de la literatura fantástica.